Dice, ¿qué calor suministra una estufa eléctrica de 2000 vatios? Potencia, 2000 vatios, si está funcionado durante dos horas, eso es el tiempo, dos horas. Vamos a ver, el calor, la energía en general, es V por I por T. También sabemos que la energía V y I es la potencia, así que la energía que da es la potencia por el tiempo. Así que la energía sería la potencia, 2000 vatios por el tiempo, pero hay que ponerlo en segundo. Dos horas son, dos por 3600, 2700 segundos. Entonces, 2000 por 7200 es 14.400.000 julios. Una barbaridad de energía.